Grupo Cero, Televisión Y normal es según el deseo Y para terminar con usted, según el deseo inconsciente Que la gente cree que en el inconsciente hay caca, hay pus, hay mierda, hay no sé qué No, en el inconsciente también existe las grandes construcciones morales El inconsciente es el inconsciente universal, sé que es el inconsciente al cual hemos llegado Está todo el progreso de la humanidad en el inconsciente Que yo después lo capture o no lo capture Las experiencias ya que dicen de extraterrestres Que de golpe hay personas que pueden pensar lo que no se podía pensar Y que lo hacen en conexiones extraterrestres Puede ser, pero también es verdad que todos los hombres y mujeres poseemos esa capacidad Todos tenemos la cultura universal Por estar en la calle, por caminar por la calle Por gozar de la luz eléctrica Y agua potable Tenemos todos la capacidad de recuperar la historia de la humanidad Que la gente le importa un carajo recuperar la historia de la humanidad, es verdad No, todo el mundo prefiere vivir al día Pagar los impuestos Pero claro, la historia de la humanidad es una gran historia Que podríamos definir con dos palabras, triunfos y derrotas Esa es la historia de la humanidad Hay una frase que es un dicho popular que expresa lo que es la humanidad Unos nacen con estrellas Y otros nacen estrellados Es así Porque yo a veces digo Yo soy un estudioso y entiendo Pero la verdad es que tengo suerte Que yo no sé explicarlo Vos sabés explicar lo que es la suerte ¿Sabés explicarlo lo que es la suerte? No, no, no El azar Es el azar Sí, no, pero el azar Es el azar Pero la suerte de uno Del sujeto ¿Por qué hay sujetos que tienen suerte? Y yo tengo suerte, mirá Hay un matrimonio Que yo voy a jugar donde yo juego Que la señora un día Para explicar la suerte que yo tengo Delante del marido Hizo este gesto Usted sí que tiene una suerte así Me dijo Así Bueno Yo enseguida Como yo soy un sexópata Pensé en el tamaño de pene Pero no La mujer se refería Al tamaño de mi suerte Y no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo invento Yo le digo a Virginia Por ejemplo Tú no sabes elegir el juego No Tú no tienes intuición Pero es mentira Yo no sé por qué es Pero tengo suerte Además Es decir Como La compenetración es tal ¿No? Que conozco tanto de la máquina Como de las mujeres ¿No? Que A veces tengo sensaciones Que se cumplen No tengo sensaciones siempre No todas las sensaciones Se cumplen Pero hay sensaciones Que se cumplen Y Con una Con una que se cumpla Cada 40 sensaciones Tener para jugar Porque ¿No? Porque cuando se da Se da Una dimensión del juego Como desconocía Estás jugando De De Un euro Y de golpe Obtenés un premio De dos mil euros De que La dimensión es Que cuando se da La suerte La dimensión es Ya no podés perder En cambio Cuando ganás Cuando ganás Poco Y perdés Ahí podés perder O sea Cuando Cuando aparece La suerte Lo que es la suerte Cifras grandes Son cifras grandes El otro día Entré En el Acá En el En el En el Casino Donde voy siempre Ahí en En Colón Bueno Al otro casino También Porque esta mañana El otro casino Y si hubiera otro Cerquita me diría Porque la infidelidad Es fundamental Para poder ganar Hay gente Que pierde todo Por Juega el mismo juego Y no le da Y no le da Y sigue poniendo Y sigue poniendo Y yo me sorprende Que boludo ¿Por qué no cambia? No puede Porque es fiel Termina poniéndolo Todo Se van Se van Del casino Yo después voy Y me siento En la máquina Esa y gano Si tengo Hay que tener paciencia También para follar Hay que tener paciencia Si querés follar A una mujer Cuatro veces Es un violador No Tenés que tener Cierta paciencia Cierta perorata Cierto Perorata Quiere decir Conversación En árabe ¿No? Perorata Es una palabra compuesta No Con el verso Perorata Es el verso Entonces aquí estamos Con esos padres Represivos Con los niños Y con Y bueno Después viste Después los chicos Matan a los padres Después los chicos Les cortan la pierna A la maestra Después los chicos Los chicos Son muy reprimidos Muy reprimidos En la cultura Muy represiva Muy represiva Es decir Cuando sale Sale todo Y una cosa Es que Salga todos los días Que sale un poquito Y otra cosa Es que salga una beca A los cuatro años La explosión Claro Explota Lo que pasa En Estados Unidos Cuando sale un chaval Y se carga en la escuela Claro A la profesora A los compañeros Y después está Lo opuesto Esos padres Que dejan ahí A los niños Hacer todo Y ahí ya Casi no hay padres Porque ya se demostró Ya se demostró Que Ni la represión Ni la bondad Cura la psicosis Eso está demostrado Pero bueno Pero en la vida cotidiana Ha pasado lo mismo Ni la crueldad Ni la generosidad extrema Porque una cosa Es la generosidad Otra cosa Es la generosidad extrema Una cosa Es la generosidad Estamos comiendo Y yo le doy a mi hijo Un pedacito Más de carne De la que le correspondía Pero si le doy El churraco entero Lo ahogo Lo intoxico Muchas gracias Volveremos Para el próximo programa Psicología De las buenas costumbres Hasta la próxima Muchas gracias Doctor Algún día me va a preguntar De las mujeres También Bien Agargo De eso También mucho para decir Mi madre sabe Cómo me enseñó todo Hasta la próxima Chao, chao Chao Es la única Gracias Chéndeste Chéndere Chéndere Gracias por ver el video.